Ya son las 12 de la medianoche, y aquí en este lugar, desde que yo tengo uso de razón, se han sentido cosas extrañas. Mi padre siempre me ha hablado, que yo sentía en espíritu. Cualquier cosa puede dar miedo, y más si tú eres pendejo. ¿Alguna vez te ha salido muerto o algo así? ¡Bam, bam, buen, buen! ¿Alguna vez te ha salido? Gracias por ver el video.